Música Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, soy Mr7Julian7 Que hoy amigos, os traigo un gameplay de Amnesia, en este caso la historia personalizada de Troll Story Que bueno, que... ¿Por qué la he elegido? Pues porque pone el nombre de Troll Así que vamos a empezar y vamos a ver qué tal está Y si el título es porque es una historia de Trolls o porque me trolean, ¿vale? La verdad es que prefiero lo de los Trolls Vale Oigo algo, oigo agua A ver, vale Tengo aceite lleno pero como no tengo... Suena algo Vale, a ver si tiene que haber algo por aquí Vale, un farol, aceite y farol, perfecto Vale Y después tenemos aquí aceite Bueno, vamos a dejarlo ahí porque... ¿Para qué voy a coger ese tema lleno? Coño Bueno Que suena Hostia Ey, ¿qué tal? Buena gente, los mozos Buena A ver si va a ser una historia de troleamiento porque me están troleando masivamente Me están troleando masivamente y me voy a poner aquí con la AK-47 A repartir prom Que suena Vale Supuestamente yo he venido por una puerta Bueno O vamos a coger un poquito Buena gente, ¿eh? Te dan aquí Vamos Vamos Verá, voy a coger todo ese y después me van a matar o algo y lo voy a ver de todo Bueno Yo creo que hay más de este suficiente Lo sabía Lo sabía Ah, también se le ha cambiado la cara a este Vaya ¿Cómo coño saber esto? Venga Uy Este está cagando Voy a ser algo aquí Pues no No hay nada Oye ¿No debiera sonar el agua? Porque suena Está mal configurada la textura Vale, vamos a pasar algo con este tío Ey Ey ¿No oigo? Bueno, no me voy a poner aquí delante de su pene porque Tampoco es plan, ¿no? La puerta está achatadita Y ahora se levanta Esto Las texturas Las texturas Hay que cuidar ¡No me caes! Vale, vale Tío Ey Oye, ¿os saben bajar? A ver A ver A ver A ver Vamos corriendo Espérate Yo tenía A ver Leve dolor de cabeza Pena consciente Pues Ah, vale Que eran de mentiras ¿Tú también eres de mentiras? Sí Qué cabrones Veremos Aquí va a salir algo Va a salir algo Lo sabía Lo sabía ¿Cómo me conozco ya los trucos De amnesia No jodas que tengo que empezar otra de aquí No pasa nada Vamos a coger tres de esto Y tres de esto Y... Vale Vale, ya está esto abierto Ya no está la llave Ya no está la llave Venga, vamos a cogerlo Venga, vamos a cogerlo Tomando cabeza What the fuck Que cabeza corta Venga, vamos a ponérsela Coño Que se la quiero poner Una suya Pues no Bueno Pues vamos hacia allí La verdad es que la historia es graciosa Una historia ahí de trolls Sí No sé Tengo la manía de saltar Del battlefield ¿Sabéis? Bueno Pues era por aquí Que me quemo Vamos a ver ahora Dónde vamos Y si no sale algún troll Vale Que suena Vale Espero que sea falso Vale, falso Estoy nervioso Con esta música Vale Me recuerda esto a House of Creed Con datos Vale Pues habrá que subir Va a aparecer algo Va a aparecer algo Nada Oye Doña Lámpara ¿Qué baila usted? ¿Puedo bailar contigo? Bueno Dejemos de hacer gilipollas Vale Coño Sí que tiene fuerza el tío este ¿No? Bueno ¿Y qué hay aquí? Pues no mucho ¿Y qué tengo que hacer? Como no hay una llave aquí ¿Vosotros veis algo? Una llave Bueno Vamos a empujar esto Aquí no hay nada 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 Estoy mosqueando ¿Esto qué es tío? Las acturas están aquí un poquillo flojillas ¿Eh? Pues no hay nada Me cago en todo A lo mejor voy a continuar por aquí arriba Nacho Seguro que no hay algo aquí Me lo he saltado Espérate No me jodas No me jodas Que se puede entrar Excelente Una mini puerta detrás de un cajón Y se oye un monstruo Se oye un monstruo Una textura mal definida ahí por la derecha Venga Vamos rápido Ahora me doy la vuelta Está ahí detrás No está No está No está Tranquilos No está Esto no se abre más Pues no Ahora hay que entrar así Vale ¿Ves tú qué ¡Esto me! ¡Joder! Hombre Ya decía yo Faltaba una troll face por aquí Oye amigo Que hijo de puta Oye ¿Quedo que ir por aquí ahora? Yo creo que habrá que ir por ahí ¿No? O por aquí he venido Ahora en un momento lo sabremos Vale Por aquí he venido Oye está guapo Está guapo ahí La carita Como se ha venido a matarme Está guapo Está guapo ¿Ve? Estas historias son divertidas Tienen sustos O sustos Troleantes Que se permiten Vamos a ver ahora Donde vamos Vale Se oye Una lámpara Dando golpes ¿Esto? Uy 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 Aquí desnudos no Le voy a tener que poner estrellitas A la chica Verás tú Verás tú Vale No me ha dado No me ha dado miedo Vale Se me ha acabado el aceite del farol Pero no pasa nada Porque tengo aquí Aquí estamos Sobrados De aceite Hombre Vamos a ver Vale Vale A ver si hay algo aquí No hay nada Nada Vamos a ver si hay una llavecita Debajo de la tapa del piano Nada Podemos tocar el piano Pues tampoco Pues nada ¿Cómo que está cerrada la puerta? Vale Pues habrá que usar la palanca Vale No se puede utilizar Y el cuchillo Déjame pasar Déjame pasar Hay una troll face ahí No se si me lo está diciendo a mí Es que ya ¿Dónde está? ¿Dónde está esa llave? Llavecita Llave ¿Dónde está mi llave? ¿Dónde está mi llave? Me cago en la leche ¿Estás aquí? No ¿Estás por aquí atrás? No Me cago en todo A ver si está detrás del cuadro O ¿A qué tira de la palanca? Vale ¿Para abajo? Y no me cago en la leche ¿Para arriba o abajo? ¿Eso ahora se puede abrir? Vale Perfecto Trofeo gigante Ahí guapa guapa Eh tienes un moco Sácatelo 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 No me hace caso A ver si estoy tirando un pelato Vale Vale puntería Y bueno Uy por dios ¿Qué han hecho aquí? Mira voy a llevar un Un brazo de escudo Venga Venga What the fuck Ha salido de la nada Esta puerta Vamos a coger otro brazo Ah Me lanzo Va a salir algo Va a salir algo Coño pues no ha salido Hostia Me cago en la leche Oye ¿Por qué me meto aquí? Habiendo más sitios para ir Yo he visto algo aquí Una palanca Venga Vamos a abrir las tres Que es No nos diría que no somos valientes Vale Aceitito rico Y la cara del tío este Bonita También Y vamos a ver aquí Dos palancas Venga ¿De cuál tiro? Vamos a tirar de esta Vale No pasa nada Y en esta Si tiro de esta Pues tampoco pasa mucho Bueno Hasta luego Vale Una puerta gigante ¿En verdad me podría ir ya de aquí? Bueno Aquí hay que investigar Hombre Vale 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 Mini armario Que no se puede abrir Por cierto Bueno Tengo que ir de aquí ya Entro aquí también Venga Pues vamos a entrar aquí también Que no se diga que no hemos entrado Me cago Bueno Si no se puede abrir Coño si tengo Dos llaves Pues no se puede abrir Pues nada Nos vamos por aquí Y punto Venga Que susto me ha pegado Esa última habitación Me cago en la leche ¿Ves? Esto no me gusta a mí Esto es susto No 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 porque me puedo Un infarto Y claro ¿Quién sigue con el canal? Que Suena Que suena Vamos a correr Hola guapo Vale A ver si va a levantar Estos son las olimpiadas Venga Venga Corre Corre Vamos 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 Hostia Venga 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 Ole Ole Uy Uy Corre Corre Tu Corre Tu Salta Venga 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 Corre 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 Vamos Vamos Eh 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 Oye Tú Hostia Ha estado divertido Bueno, no me voy a dar tiempo a leer esto, ¿vale, amigo? Así que lo traducimos otro Ha estado muy bien, me ha gustado Me ha gustado, sí Ha estado muy troleante y divertido Y ha estado muy bien Así que espero que os haya gustado, compañeros y compañeras Y nos vemos en otro vídeo Un saludo